Cuellar se suma a denuncia contra Romero, e hija de Ayacollo, por favorecer con pasaporte a Marced. El diputado Rolando Cuellar anuncia que se sumará a la denuncia que investiga la fiscalía contra el exministro Carlos Romero, Rebeca Barbosa Ayacollo, hija del exministro de Morales, y que se cite a Morales para que se investigue el clan familiar que operaba con la organización internacional Ojitos de Huapurú, que favorecieron con un pasaporte a Sebastián Marced. Además pide investigar a Romero por legitimación de ganancias ilícitas porque dice que no entiende cómo pagaba las planillas de los jugadores de Sport Boys. Por su lado, el diputado Héctor Arce dijo que Bolivia se convirtió en un refugio de peces gordos, y denuncia vínculo institucional de protección a actividades ilícitas a la cabeza del ministro de Gobierno, el director del Segip Santa Cruz y el paraguayo Milner Reustaquio Ruiz. Es noticia.